Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De luzas Perdidas En el unadar Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llevo como bendición No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción Como una canción Soñada En el fondo del mar Y mi soledad amarga Se quemó en tu piel A tocarte Y al sentirte Nena Revivir Yo no hubo tiempo Dela Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De musas Perdidas Eneluladas Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llegó como bendición No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción Como una canción Como una canción Soñada En el fondo del mar Y mi soledad Amarga Se quemó en tu piel Al tocarte Y a sentirte Nena Relivir Y en el fondo del mar Y en el fondo del mar Gracias.